Música Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté las dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, me suplico compañero No hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están aquí? Como siempre les tengo un documento para que lo descarguen gratis Tiene el requinto, la letra con los acordes Y aquí abajo te enseña cómo tocar exactamente todos los acordes Les voy a dejar el link de este documento aquí abajo en la descripción para que lo descarguen Hay que empezar Empezamos con el requinto Esto es muy fácil, traste cuatro Pon tu primer dedo en traste cuatro en la primera cuerda Y tu segundo dedo en traste seis en la segunda cuerda Vas a tocar la segunda cuerda primero y luego la primera cuerda Se va a escuchar así Y lo mismo acá, pon tus dedos en traste tres y traste cuatro Lo mismo Y lo mismo en traste uno y dos Se va a escuchar así Otra vez, otra vez Traste tres y cuatro Tres y cuatro dos veces Seis y ocho dos veces Tres y cuatro dos veces Uno y dos dos veces Y luego traste cuatro en la segunda cuerda Y luego traste cinco en la tercera cuerda Ahí una vez Entonces es Y luego rápidamente pon los dedos en traste ocho y nueve Segunda cuerda Y luego primera cuerda Y luego traste nueve y once Lo mismo Segunda cuerda, primera cuerda Y lo mismo en traste once y trece Segunda cuerda, primera cuerda Se va a escuchar así Otra vez todo Traste ocho y nueve Traste once en la primera cuerda Y luego traste doce en la tercera cuerda Ahora la segunda cuerda en medio Se va a quedar muda La segunda cuerda se va a quedar muda Por la piel debajo de tu segundo dedo Se va a quedar muda Eso queremos Entonces las únicas dos cuerdas que se van a escuchar Van a ser la tercera cuerda y la primera cuerda Entonces dos veces Ahora mueve tu segundo dedo a traste trece Y pon tu tercer dedo en traste trece En la primera cuerda Lo van a tocar Y si ven las líneas diagonales Después de trece y trece En los tabs Van a resbalar los dedos a traste quince ¿Ok? Los dos Se va a escuchar así Y cuando lleguen ahí Van a tocar traste quince y quince Una vez más Se va a escuchar así Entonces se va a escuchar así en total Y luego se regresan a traste once y doce Y luego nueve y diez Dos veces Y luego traste ocho Ocho con tu segundo dedo en la tercera cuerda Y traste ocho en la primera cuerda Con tu tercer dedo La tercera cuerda primero Y luego la primera cuerda Con la púa le van a hacer así Bajo en la tercera cuerda Y para arriba En la primera cuerda Así Se va a escuchar así todo Muy fácil Traste cuatro En la primera cuerda Y traste cinco En la tercera cuerda Segunda cuerda primero Para abajo Y luego la primera cuerda Para arriba Así Y luego Mueve el segundo dedo A traste seis Pon tu tercer dedo Entraste seis también En la primera cuerda Lo mismo Y lo mismo Entraste ocho Los dos dedos Estos dos dedos Se va a escuchar así Bajo Arriba Con la púa Hay otro rasgueo Que se utiliza en esta canción Y se escucha así Ok Entonces Es muy simple Entonces Por ejemplo En do séptimo Es Bajo Arriba Abajo Muy rápido Bajo Arriba Abajo Bajo Arriba Abajo Y después de eso Un apagón Se va a escuchar así Entonces Vas a rasguear Las cuerdas Con la púa Pero inmediatamente Después de que rasgueas las cuerdas Aplastas la palma de tu mano Sobre las cuerdas Se escucha como Como le estás pegando a las cuerdas Y ayuda también De dejar de presionar las cuerdas También un poquito Entonces Y eso se repite Entonces Bajo Arriba Abajo Y luego El apagón Y luego se repite Y luego cambias de acorde Fa menor Los bajeos Y los rasgueos Se escucha así Es Boom Cha Cha Boom Cha 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 Es dos veces para abajo Y cada acorde Tiene dos bajeos Y los cha Cha Se tocan entre los bajeos Entonces Para Fa menor Los bajeos son Cuarta cuerda Y luego quinta cuerda Y luego tienes que mover El tercer dedo A la quinta cuerda Y se regresan Cuarta Quinta Cuarta Quinta Para Fa séptimo El único bajeo Que van a tocar Para Fa séptimo Va a ser la sexta cuerda Entonces Pones la cejilla entera Y luego Estos dos dedos Y el primer bajeo Va a ser la sexta cuerda Y este es el único bajeo Que van a tocar Para Fa séptimo Para Fa séptimo Para Fa séptimo Para Fa bemol menor Pones la cejilla Desde la quinta cuerda Hasta la primera cuerda Y luego estos dos dedos Este es quinta cuerda Primero Y luego tienes que mover El primer dedo A la sexta cuerda Y se repite Quinta Sexta Quinta Sexta Para Fa séptimo Este En los versos Los bajeos van a ser Sexta cuerda Y luego quinta cuerda Sexta Van a empezar con la sexta Entonces Es muy confuso Porque Tienen que poner Do séptimo ¿No? Pero Tienes que poner El tercer dedo En la sexta cuerda Primero Y ese es el primer bajeo Entonces En la pantalla Como puse Los acordes Dos séptimos Se mira así Pero realmente Cuando empiezan A bajear Tienen que poner Este tercer dedo En vez de la quinta cuerda Lo tienen que poner En la sexta cuerda ¿Ok? Ponlo en la sexta cuerda Y ese es el primer bajeo Y luego quinta cuerda Entonces Sexta Quinta cuerda Sexta Quinta cuerda En las otras partes Cuando cantamos Mujeres Son mujeres Tan divinas No queda otro camino Que adorarlas El primer bajeo Para do séptimo Va a ser Quinta cuerda Primero Y luego sexta cuerda Quinta Sexta Quinta Sexta ¿Ok? Pero en las otras partes Cuando estamos cantando Los versos Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo En esas partes Va a ser la sexta cuerda Primero ¿Ok? Ok ¿Qué más? Tenemos Mi bemol séptimo Es quinta cuerda Sexta cuerda Quinta Sexta Quinta Sexta Quinta Sexta Quinta Sexta Para Sol sostenido El único bajeo Que van a hacer Mira Tienen que poner El dedo pulgar En el cuarto traste En la sexta cuerda Y ese es el primer bajeo ¿Ok? Va a ser muy difícil Con tu dedo pulgar Pero practiquenlo amigos ¿Ok? Entonces Tienen que poner El dedo pulgar Cuarto traste En la sexta cuerda ¿Verdad? ¿Ok? Y eso es todo amigos Solo practiquen Y ya está Gracias 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 Gracias